Fundamentalmente lo que se va a hacer es traer embriones congelados de España para implantarlos en las vacas de aquí que sean más idóneas para que puedan prender estos embriones. Entonces, este proyecto lo hacemos, lo lidera la ONG Caipacha Inti y después participan en el proyecto el gobierno regional y después lo subvenciona la Comunidad Autónoma de La Rioja, España. Este es el inicio de un gran proyecto que tiene el gobierno regional de Cajamarca. Entonces, podemos decir que este es el inicio, el piloto, el embrión de este gran proyecto que indudablemente pensamos que va a salir bien, muy bien y va a mejorar indudablemente la economía de tanta gente aquí de Cajamarca. Nosotros vamos a aportar los embriones y los equipos para montar el laboratorio. Después irán tres técnicos a formarse en España en dos veces. Irán primero una vez, que estarán allá, me parece que son 15 días, regresarán aquí, ejecutarán esta parte que han aprendido, volverán a ir otra vez a España para ya acabar de saber seleccionar los embriones y vendrán aquí con un técnico que se ha sido como su monitor allá. Entonces, el asunto es que estos tres técnicos que se han formado en España, ellos luego puedan ir formando a gente aquí. Acabamos de hacer este convenio porque ellos nos están apoyando para mejorar la actividad ganadera en la región. Se trata específicamente de la transferencia de embriones, ellos tienen ya un conocimiento importante desde hace mucho tiempo y en esta ocasión nos están colaborando toda vez de que nosotros vamos a desarrollar también un proyecto grande en la región Cajamarca. Nosotros estamos muy contentos al haber conseguido este apoyo de la comunidad internacional. La comunidad internacional aporta con un porcentaje bastante mayor, en este caso supera el 80% y lo restante es la contrapartida del gobierno regional.